Música 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 Bienvenidos a un nuevo episodio de Call of Duty Modern Warfare Estamos aquí en la misión Ultimatum Y sinceramente No se que estamos haciendo No en serio, no se cual es el objetivo en este punto, no se que que estamos buscando o que, no se Lo que si se es que estamos avanzando con el pelotón Nos hemos separado del Capitán Price ¿Qué? Porque ha sido salir por esa puerta y comerme un RPG en la cara, tío ¿Está el helicóptero para atacarnos? No se si para atacarnos, pero que bajado gente Eso si Habíamos puesto esto en un momento Vale ¿Quién dispara? ¿Hay uno arriba? No, arriba no hay nadie ¿Dónde hay tangos? ¿Dónde hay tangos? ¿Dónde hay tangos? ¿Estoy disparando por ahí atrás? ¿Ah, todavía? ¿Estoy vivo? ¡El luseo! Está muerto ¿Estoy vivo? Todo despejado Todo despejado, sí Avanza, avanza, avanza Creo que ahí había uno también Qué bien se ve esta gente en los tejados Vale, creo que le he dado a eso, creo que me ha muerto Sí, hombre ha abatido los nuestros Lo he abatido yo, para ser más exactos Lo siento, nada en contra de los perros Pero si vienes a matarme Si vienes a matarme, igual hay que Hay que discutirlo antes Eso va a explotar Tiene uno aquí dentro Joder, se han puesto justo delante Mi colega, el sargento Henderson Qué bien Es como me ha pegado esa granada Oye, ¿te quieres morir? Tiene nada ¿No le he dado? Nadie aquí, no, no creo Un poco arriba Se ha explotado ahí Espero que haya matado a alguien Ahora soy el que tiene la ventaja de posición Ahora no nos reímos tanto Contacto enemigo al norte Efectivamente Vale ¿Vale? ¿Están muertos? Uf ¿Cómo me está llamando este RPG, no? Ha ido un poco Para ¿Vale la cosa para salir o qué? Vamos a intentarlo Yo creo que sí Que atrás no hay nadie, ¿no? Si no hay nadie Nada, nada Podemos salir Let's go, Captain Wow, eso es una alarma Alarma gorda Alarma de No, se la están liando Igual ya la escucháis en el vídeo Es que suena muy, muy bajita Como muy de fondo suena Bien cubiertos, chavales Hostias Hostias Tú, 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 tú ¿Pero esto qué es? Qué liada, ¿no? ¿Son misiles? Tú, 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 tú ¿Pero esto qué es? Nuclear launch detected ¿Y a dónde van? ¿Estados Unidos? ¿Cuál es el objetivo de estos misiles? Y encima los misiles Van con Con cositas nucleares Y sí, esto es Estados Unidos, ¿no? Boston, New York, Philadelphia, Washington Richmond, Norfolk Ah, mira 41 millones de personas muertas Supongo, ¿no? Ah, muy bien, ¿eh? Bravo 6 Seguimos trabajando con los rusos Para conseguir los códigos de lanzamiento Deberíamos tenerlos en breve Sigan moviéndose Corto Esos son Vamos, vamos, vamos Bravo 6 El equipo 2 de francotiradores Ya está en posición Sí, sí, son sierras Para Son sierras para Perforar algo Supongo, ¿no? Hola Hola, buenas Lo tengo Intentaremos cumplidos Para salir de aquí Bravo 6 Lanzad algo de humo Vale He tirado humo Sí, claro Pero, tío Es que está disparando Podés disparar No me estás viendo Con tanto humo ahí delante He muerto porque Bueno, pues porque Tenía que morir El juego me está diciendo No, te voy a morir Si te asoman Si te asoman, mueres Al menos no te estoy viendo a nadie Hostias No, no, no Estoy muerto, estoy muerto Hostias, hostias No sé cómo he sobrevivido, ¿eh? ¿Qué me da? ¿Qué me da, tú? ¿Qué me da? Este era el enemigo, ¿no? Hugo Si acaba de sonar una alerta Si acaba de sonar una alerta Creo que De una suscripción o algo Hostias Hola Bueno, mira Aquí he encontrado el RPG Ya Pero lo que tengo que destruir No es este tanque, ¿no? No Dale otra vez Pues yo creo que aquí no Es que está la marca brillante De objetivo Vamos, vamos, vamos No, vamos, vamos, vamos No Vamos, vamos, vamos Nos Ha faltado quizá una de humo Tampoco sabía cuál era el objetivo Me estaba poniendo un objetivo A 80 metros Y yo lo genero es el tanque Mantenedlos informados Entonces, no sé por qué Me estaba poniendo un objetivo A 80 metros Esta que estaba ahí Aquí, equipo Dos de francos tiradores Tenéis oscides de un blindado ligero O que tengo de C4 en ese blindado Queremos que cojáis algo de C4 ahí fuera O encontréis armas pesadas Cambio Encuentra un RPG enemigo O coloca algo de C4 La del RPG es tontería O al menos necesitaría más RPG Las balas y las granadas no sirven Hay que usar cohetes o C4 Sí, yo he tirado todo lo que tengo ¿Quién me da? ¿Quién me da? No, no, no He chocado con la Con el container, tío He chocado con el container En serio, tío Tiro humo y Tarda mucho humo en hacer efecto Madre mía Aquí, equipo Dos de francos tiradores Tres oscides de un blindado ligero Acercándose desde el norte Sugerimos que cojáis algo de C4 ahí fuera O encontréis armas pesadas Cambio Coloca algo de C4 en ese blindado Rápido Uf Encuentra un RPG enemigo Coloca algo de C4 Vale, ahora sí Hemos cubierto todo bien de humo Joder Bravo 6 Aquí el mando Informe de situación Cambio Estamos dentro del perímetro Acercándonos a la entrada de los silos Corto Vale, ahora sí lo hemos cubierto todo bien, tío ¿Me mata la granada? No Casi No suena dentro del humo ¿Otra vez dos tíos ahí arriba, tío? Si los he matado antes ¿Pero cuántos hay ahí arriba? No podemos ir por aquí Tenemos que ir a la derecha No jodas No me he dado cuenta Imposible ir por ahí Parece que están reapareciendo enemigos todo el rato En ese punto Me ha aparecido ver a uno ahí arriba ¿Está muerto? ¿Está muerto? Ey, 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 ey Relájate, tío Es que Uf A estas alturas de la historia ya Están muy chetados, tío Si no hubiera aguantado la dificultad, eh Simplemente pues Son soldados mejores Son soldados que aguantan más tiros Y que te revientan más rápido No sé si son ilimitados No sé si son ilimitados Oye, habría que empezar a mirar si son ilimitados esta gente, eh Voy a ir avanzando un poco porque si no No, es que creo que no vamos, eh Porque hay una granada ahí, joder ¿Y esto? Vale, me he hecho una explosión aquí Buah, este es otro mapa que me suena, eh Vale Uno fuera Vale, el problema es que he gastado todas las de humo Vale, el tanque está allí ¿Cómo lo hacemos? Vale, el tanque está allí, eh Pero estoy seguro de que me voy yo para allá y la tendrán un liado, eh Venga tú, a tu casa Vale, vale, vale ¡Hurro a tu escadrón! Entra por las conductas de ventilación Esto es lo nuestro ¿O aliados? Sí, sí ¿Veis? Esto lo que iba a hacer el pedotón Algo iban a romper con la sierra Ah, estos son nuestros ¿Y de quién nos cubro entonces? Aquí hay RPG, por si acaso fuese necesario Sí, sí, tranquilo Nos escondemos ya Vale, a ello Interesante esto, eh Nos hemos colado por la ventilación Está guapo como a lo largo de la campaña vamos viendo los diferentes mapas Que luego se utilizaron para el multijugador de juego Está muy guapo Lo más reciente no lo sé, pero Los clásicos, sí Vale, pues aquí estamos viendo un poco Lo que va a pasar, eh De acuerdo, adelante En el cuartel general no se lucha Capitán Price, aquí 5 Delta 6 Estamos asegurando el ala este y nos dirigimos a la seguridad de la base, cambio Delta 6, estamos sobre vosotros en los conductos de ventilación Vigilad el fuego Recibido, señor Muchos disparos, eh Capitán Price, 2 Yankee 6 informando Nos hemos encontrado con fuerte resistencia en el ala sur Han cerrado nuestro punto de acceso allí, cambio Yankee 6, reagrupad con el equipo 2 y ganad el control de la seguridad de la base, cambio Uy, aquí han muerto algunos, eh Estamos retrocediendo para reagruparnos con el equipo 2 Yankee 6, corto 11 minutos Vale Vale Porzos Ok Creo que no tenemos prisa porque 11 minutos es de sobra Pero por si acaso tampoco nos vamos a parar mucho Espera, espera, espera ¿Para dónde ha tirado la granada este? Ha sido gris, eh Vale, vale Nos quedan 10 minutos Yo creo que estamos yendo bien por aquí, ¿no? Punto de control alcanzado Sí, estoy yendo bien Oye, ¿te explotas una fragmentación en la cara y no te pasa nada? Oh, el tío ya está contento, ¿eh? Eh, me imaginaba que iba a haber alguien Vale, igual que me lo he imaginado aquí Aquí no, pero aquí sí Hostia Y yo pensando que iba a cambiar una pistola Vale No, 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 no Uf, estaba escondido ahí el pedazo de perro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No voy a avanzar más porque... Vale Si ya viene un misero llevado, sí Estaba esperando a ver si se había quedado alguno ahí atrás Sí, me voy a liar Eh, ¿te ha pasado ahí? ¿te ha pasado ahí? Vale No, tío, tío Estaba ya, había cruzado la esquina ya ¡Manda, hombre! Bueno, 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 bueno Guau, es que me he metido ahí Y de repente me los he encontrado a un lado y a otro O sea, a un lado y a otro Vale, me he cegado yo solo Vale, 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 va Vale Vale Vale, joder, es que había dos lados, eh Y si te metías en uno Tenía un ángulo desde el otro para darte Vale 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 Estos son los nuestros Haciendo una vuelta atrás, eh ¿Qué es esto que lleva aquí? A los perros A ver qué nos vamos a encontrar aquí Bueno, bueno, que se abra tranquilamente A ver, no hay brisa Eh, se me ha escapado ese Muertos dos A ese le da un poquito de rapilón Eh, ahí sí, está muerto Lo que me entra bien Ahora no he cegado ahora Muerto Parece ser que hay uno por ahí Ahora Nada Nos quedan seis minutos Ok, todo es cao Y sí, nos quedan seis minutos Tampoco nos podemos enrollar mucho, ¿no? Equipo tres ¿Cuál es vuestro estado? Cambio Equipo tres en posición Al lado sureste de la sala de control de lanzamiento Esperando ¿Estáis en el muro lejano? Cambio Afirmativo Preparándonos para entrar Soap Coloca los explosivos Vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Entrando Este es el nuestro Está muerto ya La granadita Vale, vale Cinco minutos ¿Dónde? 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 ¿Dónde los códigos? Carga los códigos ¿Dónde tengo que cargar los códigos? Aquí eso está rojo Esperando confirmación Esperad Esperad Bravo 6 Se confirma que todas las cabezas nucleares se han destruido en vuelo Tenemos una tonelada de chatarra, pero la mayoría está cayendo en el océano Señor Mire la hoja de seguridad Es Sakaev Está despegando Capitán Price Aquí Gaz desde el puesto de seguridad Han llegado en camiones Estaba pensando en que podríamos usarlos para alargarnos de aquí Le estoy enviando las coordenadas del depósito de vehículos Recibido Nos reuniremos contigo en el depósito de vehículos Corto Refuerzos enemigos que son ilimitados de verdad No paramos de matar soldados rusos No paramos de matar soldados rusos Vamos a seguir Vale Para limpieza Vale, por lo menos ya no vamos a contemporáneos Esto es un ascensor Esto es un ascensor, ¿no? Vale Vamos, capitán Preparados aquí para disparar Porque aquí puede haber cositas En el depósito de vehículos nos están disparando un poco ¿Dónde demonios estáis, chicos? Estamos subiendo por el ascensor Esperad ¿Sabes, señor? No me importaría meterle un tiro a Sakaev Sí Bueno, ponte a la cola, colega ¿Quién no nos encuentra primero? Vale, voy a salir, ¿eh? Vale, estaría interesante no reventar los camiones, ¿no? Para usarlos para huir O eso es lo que he dicho antes A mí no le he estado poniendo a ningún objetivo Hay un jeep ahí parado, ¿eh? Ah, vale, hemos llegado al final Sí Pues... Vamos a ver, ¿eh? Punto de extracción primario comprometido Continúan al punto secundario al sur del puente Presencia enemiga abundante Se va a volver a escaparse de ahí, tío ¿Un ambiente? Por favor, una cerveza debe estar herada Quizás una rubia O un vaso de agua como el que bebes Pero una pinta de negra Cuando volvamos a los Estados Unidos Voy a tener que educaros De cualquier forma, vamos a parar primero en Londres Voy a comprar Bueno, al menos el mundo no se ha acabado ¿Verdad? Fin del juego Vale Fin del juego, dice aquí No sé si es la última misión Pero si es la última misión, chicos Lo vamos a dejar Para un episodio final Porque además aquí llevamos ya casi media horita Nos quedan apenas 30 segundos Pero bueno, este episodio es 30 segundos más corto ¿Qué más? Ya está Chicos, me callo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el episodio siguiente Que dice aquí fin del juego Pero igual no es fin del juego Igual se llama así simplemente la misión Pero todavía queda algo más No lo sé Ni idea Nos vemos Game over Game over Game over Game over